Para ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y a Diego, en el cielo no podemos ver Con los viejos y con la tosa Aventando la violencia, en la pez y ganas Te daré, te lo lloré, de los pibes de Madrid Que jamás olvidaré, pero yo puedo picar Porque no vas a entender, la final es que perdimos Cuantos años la lloré, pero eso se terminó Porque de Maracaná, la final no lo hagas Nunca la voy a la papa De Maracaná, la final no logra su gana Ahora voy a ganar papa Y ahora voy a la papa Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y a Diego, en el cielo no podemos ver Con los viejos y con la tosa Aventando la violencia, en la pez y ganas Caminar con los brazos y ganas Voy a la papa Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y a Diego, en el cielo no podemos ver Con los viejos y con la tosa ¡Sé perceived! ¡Derekble! ¡Derekble! ¡Derekbre! ¡Derekbeque! ¡Derekble! ¡Derek méthode, recuerde! ¡No! ¡No, no!